Interesante derbi el que nos espera el domingo entre albaceteños y rodenses. Ambos equipos se presentan con dinámicas muy diferentes. Uno, el Alba, lucha por alcanzar la primera posición, la cual tiene a dos puntos. Mientras que el segundo, la Roda, necesita de manera inmediata los puntos para salir de una larga racha negativa. Ellos van a salir a muertos aquí en el Carlos Belmonte porque le hace mucha falta, pero más falta no hace nosotros para estar ahí arriba. Bueno, nosotros tenemos que ir a por los tres puntos y más aquí en el Belmonte, ¿no? Sí es verdad que, bueno, por tener compañeros y demás allí y haber estado el año pasado es un partido bonito, pero no quita de que son tres puntos más. José Manuel Rojas conoce muy bien al conjunto de Alberto Montagudo. No en vano, la pasada temporada militó en el club rodense. Muy fuerte y muy intenso. Ellos van a salir desde el principio a por nosotros y nosotros igual, ¿no? Lo estamos preparando durante esta semana para ir a tope a por ellos. Yo defiendo los colores del Albacete y mi equipo es el Albacete y yo lo que quiero son los tres puntos para mi equipo, ¿no? Para estar lo más arriba posible. Y, bueno, sí, es verdad que después durante todo el año, como siempre he venido diciendo, son compañeros que he tenido, le tengo cariño a muchos de ellos y la verdad que quiero que le pase lo mejor. Sobre la crisis deportiva por la que atraviesa la roda, el central ha ofrecido su opinión, mostrando su total confianza en la salvación. Sí, claro que sí. Yo creo mucho en su futbolista, ¿no? En su entrenador, que también lo conozco y sé que hay muy buena gente allí. Y lo sacarán adelante tarde o temprano, empezarán a ganar partido e irán para arriba, ¿no? Por otra parte, Antonio Calle es uno de los hombres sacrificados por Luis César. El delantero, uno de los pilares del equipo, le ha tocado ver los dos últimos partidos ante Sevilla Atlético y Cartagena desde el banquillo. La verdad es que es un poco duro. Estaba triste porque era un partido muy importante, pero, bueno, al final lo más importante es que se ganó y ya está. Yo sé que lo que le puede aportar al equipo, lo que le puede ayudar y, bueno, pues está claro que a uno le duele perderse esos partidos tan bonitos, tan importantes, pero, bueno, al final lo más importante es el equipo, que se consiguió los tres puntos y todavía quedan muchos partidos para ayudar al equipo. A pesar de la llegada de Borja Navarro, Calle confía en volver a ganarse el puesto y asegura que todavía le queda mucha guerra que dar. Yo todavía tengo, voy a dar mucha guerra y, bueno, pero ya te digo, no, que no hay ningún problema, que no hay ningún problema de que haya venido tu compañero. El segundo capitán también ha hablado de la renovación del míster por dos temporadas más. La verdad es que me parece una decisión acertada porque, bueno, yo creo que desde que llegó, pues ahí está su trabajo, el trabajo del equipo, los números. Y, bueno, cuando un equipo está en una buena línea, se está trabajando bien, se están haciendo las cosas bien, yo creo que darle continuidad y, bueno, siempre es importante, pues ahora mismo darle una estabilidad al club, al proyecto que hay. Y, bueno, pues al final, si se ha renovado al míster es porque se están haciendo bien las cosas y se está contento con el equipo y, bueno, y eso al final es mérito de todos. Y, bueno, pues yo me alegro por él, la verdad, de que se lo haya renovado. El equipo se ejercitará también mañana a las diez y media y, tras el entrenamiento, será presentado el recién llegado Borja Navarro.